¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Hola News, edición especial, yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme saludarlos como ya es costumbre cada día, hoy, 24 de febrero, que por cierto en México hoy es el Día de la Bandera. No sé si en tu país, en El Salvador, celebran el Día de la Bandera hoy, ¿no? Bueno, en México el día de hoy, 24 de febrero, es el Día de la Bandera. A toda la gente mexicana, bueno, ya sabe de lo que le hablo. Bienvenidos a través de Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como los que nos ven por cable en Spectrum Canal 811 y obviamente a toda la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Y a los que nos ven en el mundo entero por YouTube, muchas gracias, en vivo y en directo en estos momentos por Facebook Live, también le agradecemos enormemente. Desde Charlotte, Carolina del Norte, hacemos Hola News, edición especial para llevarle a usted la información más correcta, la más adecuada, por supuesto. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, viernes, el cuerpo lo sabe, usted lo sabe y la producción aquí también lo sabe, que hoy es viernes. Del Departamento de Transporte de Carolina del Sur ha dado una actualización sobre la instalación de 700 cruces peatonales en todo el estado, cuyo principal objetivo es salvar vidas. Y de esto precisamente nos habla nuestra reportera Lilia Salgado. El Departamento de Transporte de Carolina del Sur está avanzando en su iniciativa para mejorar o instalar 700 cruces peatonales en todo el estado para el 2025. Los funcionarios de SCDOT dicen que la iniciativa está destinada a aumentar la seguridad de los peatones en el estado. Josh Johnson, ingeniero de tráfico del Distrito 6 de SCDOT, dijo que Carolina del Sur es uno de los estados más mortíferos de la nación en cuanto a muertes de peatones. Johnson dijo que están bien encaminados para cumplir su meta de 700. Desde el año 2019, dijo que han mejorado o instalado 288 aceras y 256 están actualmente en la fase de diseño o construcción. Eso significa que la agencia ha cumplido aproximadamente el 77% de su objetivo. Johnson dijo que algunos de los cruces de peatones son completamente nuevos y algunos se están poniendo a la altura de los estándares. Dijo que dependiendo del cruce de peatones, agregan pulsadores, nuevas franjas, almohadillas para peatones o rampas o pulsadores. Para cumplir con su objetivo, SCDOT se coordina con condados y pueblos para aprovechar las oportunidades de construcción en curso y se enfoca en áreas donde hay mucha actividad peatonal. Desafortunadamente, Carolina del Sur ocupa un lugar muy alto en la nación en términos de muertes en las carreteras y muertes de peatones, donde también estamos allí. Entonces, el objetivo, por supuesto, es aumentar ese acceso para que los peatones puedan usar un lugar de cruce seguro y las señales de tráfico y que podamos impactar estas estadísticas negativas de una manera positiva, dijo Johnson. Dijo que recientemente completaron los cruces peatonales en el área de Ghost Creek y ahora están trabajando en los cruces peatonales 17A en Somerville y también en North Charleston. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. En otras noticias, una coalición que rastrea informes de racismo y discriminación dio a conocer que Carolina del Norte se encuentra entre los estados donde se presentó una mayor agresión física y verbal contra residentes asiáticos americanos durante el 2022. Una organización social sin fines de lucro reportó que en el año 2022, 3582 asiáticos americanos fueron agredidos físicamente o verbalmente en todo el país. De estos 177 fueron víctimas de violencia y discriminación de todo tipo en Carolina del Norte. A pesar de los esfuerzos de la administración Biden para bajar los índices de racismo y discriminación, expertos sostienen que los incidentes raciales con asiáticos americanos en todo el país no disminuyeron el año inmediatamente anterior. Al contrario, en varias zonas han venido aumentando sobre todo en los estados del centro de los grandes lagos y en algunos lugares de la costa este y oeste de la Unión Americana. Según la organización que llevó a cabo este estudio, la mayoría de los actos de racismo contra los asiáticos americanos en Carolina del Norte han sido de carácter verbal, seguido de rechazos y finalmente agresiones físicas. Estos se produjeron en mayor cantidad en locales comerciales, sobre la vía, en parques públicos y en algunas zonas residenciales de diferentes ciudades en el estado. Distintas organizaciones sociales en todo Carolina del Norte esperan que en este 2023 la convivencia con una cultura como es la asiáticoamericana sea más positiva por parte de varias razas o etnias que residen en el estado. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Ola News, edición especial. Y ahora, bueno, pasamos a noticias de nuestra compañera Lilia Salgado, que por cierto nos ha preparado un reportaje sobre cómo ha cambiado el comercio de armas en Carolina del Sur desde el 2010. Las ventas y la propiedad de armas han sido temas muy debatidos en los Estados Unidos durante décadas, con muchas partes interesadas compitiendo por ser escuchadas. La Prohibición Federal de Armas de Asalto de 1994 fue fuertemente presionada por la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos de derechos de armas, que argumentaron que la legislación violaba la segunda enmienda. Cuando expiró la prohibición en el año 2004, el Congreso no la renovó. Desde su expiración, se han realizado muchos estudios sobre el impacto que tuvo la prohibición de armas de asalto tanto en el comercio de armas como en los incidentes de muerte relacionados con armas. Uno de los más citados fue un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York, que mostró que los homicidios relacionados con tiroteos masivos disminuyeron mientras la prohibición estuvo vigente. Muchos han pedido que se promulgue una nueva prohibición, pero actualmente no se ha propuesto ninguna legislación. En un mundo posterior a la prohibición de 1994, el comercio de armas ha aumentado en los Estados Unidos durante la última década, según todas las métricas. Hay licencias federales de armas de fuego más activas, contribuyentes de la Ley Nacional de Armas de Fuego y un marcado aumento en el número de fabricantes y distribuidores de la Ley Nacional de Armas de Fuego. Stacker analizó datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para determinar cómo ha cambiado el comercio de armas en Carolina del Sur desde el año 2010. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, un saludo para todos en el estudio. Terminamos ya de revisar la información de último momento. Aquí se las presentamos. En la noche de ayer jueves, el presidente de la Cámara de Representantes de Carolina de Norte, Tim Moore, sus oficiales de seguridad y el representante David Willis, luego de venir de la localidad de Wilson hacia Raleigh, fueron embestidos varias veces por un vehículo fantasma. Confirmó el portavoz de Moore. Cabe señalar que la policía de la Asamblea General y la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte están investigando este incidente. Charles Stone, conmemorando un año de la invasión rusa a su país y por supuesto en donde se rindió un homenaje a todos estos héroes quienes en su momento han recibido prótesis y tratamientos médicos en varias ciudades de aquí de los Estados Unidos. Carlos Cárdenas está en vivo desde Carolina del Sur con la información. Mi querido Carlos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Hoy se conmemora un año de la invasión que protagonizó Rusia en el país de Ucrania. Pues bien, 10 soldados ucranianos en esta conmemoración visitaron la ciudad de Charleston. Ellos compartieron sus experiencias, pero de igual forma en otras ciudades de los Estados Unidos recibieron prótesis y atención médica. Con la entrega de la bandera de Ucrania a la ciudad de Charleston, 10 soldados ucranianos respondieron al homenaje que recibieron en la Ciudad Santa. Los héroes recibieron además algunos obsequios de jóvenes estudiantes y niños de la ciudad. Este acto se cumplió cuando se conmemora un año de la invasión de Rusia. Estos héroes son una inspiración. Es alentador saber que estos hombres y mujeres arriesgan sus vidas por la seguridad de la libertad. Y como dije aquí, no solo por su país, no solo por Ucrania, sino por la raza humana y por este planeta. Los 10 soldados ucranianos sufrieron amputaciones por el conflicto, razón por la cual recibieron apoyo médico, prótesis y capacitaciones para el uso de elementos ortopédicos. El viaje y los eventos fueron planeados por CAS for Ukraine, una organización sin fines de lucro de Charleston que brinda alivio a las personas que sufren en Ucrania. Así que tenemos una organización local que está apoyando el esfuerzo en Ucrania llamada CAS for Ukraine. Tiene un sitio web allí con muchos esfuerzos internacionales, presta ayuda humanitaria. Pero también estamos dando la bienvenida a los refugiados en muchas iglesias de nuestra área, refugiados que vienen a los Estados Unidos desde Ucrania. La alcaldía de la ciudad de Charleston realizará una vigilia el 24 de febrero de 6 a 7 pm con carteles que proclaman frases como 365 días defendiendo la libertad. El pastor Coleman elevó una oración por la paz de Ucrania y los héroes de la guerra. Finalmente la Fundación Protex fue la encargada de suministrar las prótesis a estas víctimas de la guerra. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. ¡Tropical! Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial. Muchas gracias por continuar, por supuesto, en este noticiero. Mientras tanto, en México, hablando de noticias internacionales, el gobierno mantiene la postura de no intervención y solución pacífica al conflicto armado al cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania. De esto nos habla en directo desde la capital mexicana, Alejandro Roldán, quien nos tiene la información. Adelante, Alejandro. Este viernes 24 de febrero se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. La postura del gobierno mexicano ha sido desde un inicio bajo el principio de no intervención y solución pacífica al conflicto armado. Sin embargo, al paso del tiempo, subió de tono y el mandatario mexicano acusó a la Organización de las Naciones Unidas de no hacer nada para detener la guerra. Que no pudieron, antes de que se desatara la guerra, convocar a las partes. El gobierno de México condenó la invasión de cualquier potencia. Sin embargo, se ha negado a imponer sanciones al gobierno del presidente Putin. Para algunos expertos en materia internacional, México ha sido ambiguo en su posición al ataque ruso a Ucrania, ya que mientras en la capital mexicana se creaba el grupo de amistad con Rusia, en la ONU se condenaba el ataque. Incluso en septiembre del año pasado, México presentaba una iniciativa para el cese al fuego. Desde el inicio de las hostilidades, México ha insistido en buscar una solución diplomática. A finales del año pasado, el mandatario mexicano reclamaba a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, de darle la bienvenida al presidente de Ucrania, Zelensky, América. Le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó? Presidente Biden, con tu respeto, América somos todos. Pero a un año de este conflicto armado, Ucrania lanzó un contundente llamado a México y a otros países de América Latina para que apliquen sanciones a Rusia como forma de apoyo al cese de hostilidades. La embajadora de Ucrania en México señaló que este país ya no podrá sentarse en dos sillas al mismo tiempo. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Alejandro, por la información desde México. Vámonos ahora con más información local. En nuestro noticiero Hola News, edición especial, nos complace resaltar el extraordinario programa que se encuentra en desarrollo precisamente dentro del Distrito Escolar del Condado de Mecklenburg, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, y el cual está brindando a los estudiantes diferentes servicios de salud dental totalmente gratuito. De esto nos habla nuestro reportero, Juan Carlos Belilla. Hay una labor muy bonita que está haciendo en este momento Charlotte Mecklenburg School junto con Smile North Carolina. Y tengo a Marixa Torres, ella es trabajadora social, ella precisamente ejerce su profesión en Harding University High School. Pues Marixa, queremos que nos cuente de este bonito programa a través del cual se quiere asegurar que los alumnos, entre ellos muchos hispanos de bajos recursos, reciban atención para su salud dental. Bienvenida Marixa, cuéntenos. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con usted. Bueno, sí, hoy día estuvimos en el programa de Smile North Carolina. Aquí con nosotros pudimos aprovechar la oportunidad de los dentistas que vienen aquí a la escuela para proveer esos servicios gratuitos a nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes no tienen seguro médico, algunos nunca han ido al dentista, por ejemplo. Y tenemos esa, o sea, es tan bonito tener la oportunidad de brindarle ese servicio a ellos. Perfecto, qué bonito, sí. Realmente una gran misión. Marixa, cuéntenos, ¿este programa se viene desarrollando durante todo el año escolar? Para nosotros es la primera vez que vienen a nuestra escuela. Pero sí, creo que anteriormente, empezando el año pasado, pero este año también, han ido a varias distintas escuelas. Creo que ya entre 8 o 10 escuelas de CMS han tenido este servicio. Ese servicio en sí, ¿qué incluye para los alumnos del CMS? Bueno, los dentistas vienen y también son asistentes y le pueden proveer de examen dental completo, radiografías. También atienden a los estudiantes con caries y le hacen una limpieza total. Entonces, si el estudiante necesita un poco más trabajo o algo un poco más intenso, pues entonces le dan un referido o le dan un lugar en la comunidad, otro dentista que le pueda atender. Excelente. Marixa, para finalizar, ¿este programa usted tiene conocimiento? ¿Si va a seguir en lo que resta del presente año escolar? ¿Si se van a visitar otras escuelas? Creo que sí. Nos han dicho que sí, que es algo que creo que ellos tienen un amor por el labor y quieren asistir. El programa es comunitario y muchos de los dentistas viven en la comunidad y sí tienen ese amor a su trabajo y a ofrecerle a esos estudiantes que necesitan en la comunidad este servicio. Propiamente, en su escuela, ¿cómo fue el desarrollo de este programa? ¿Realmente se cumplieron con las expectativas que se tenía? Sí, creo que sí. Y teníamos unos cuantos niños que no llegaron a ver porque el día escolar en la high school empieza muy temprano. Empezamos aquí a las 6 y 45. Entonces, terminamos ya a las 2 de la tarde. Entonces, pudimos ver por lo menos de 15 a 20 estudiantes, pero ellos brindaron venir de nuevo si es necesario para ver a los demás. Pues, felicitaciones a usted, a su escuela y al CMS y ojalá que se siga con este programa realmente para mí fabuloso y sobre todo que ayuda mucho a todos los jóvenes para que tengan una, como decíamos ahora, una buena salud dental. Claro que sí. Y estudiantes que tienen buena salud son más aptos a tener éxito académico. Muchas gracias, Marixa. Gracias a usted. Escucha la mejor música latina en Latina FM Con estaciones en 3 estados Siempre estarás cerca de Latina Radio DJs en vivo desde el estudio Siempre tocando música con todo el sabor latino Escucha a las más grandes estrellas No fue culpa tuya y tampoco mía Reggaetón Tú no eres babacito, tú eres babasoto Friquito, una moseta no Tropical Papi, dame un consuelo Si eres la cura Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo Dos minutos, dos veces al día Aprovecha que ellos tienen tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es viernes y estamos listos para presentarles los chismecitos de la farándula ¿Qué es lo que pasó anoche en los premios? Lo nuestro, pues aquí les vamos a platicar y bueno, la separación de Andrea Legarretta y Eric Rubin Pero antes, vamos a bailar, a mover el cuerpecito ¿Están listos? ¡Culiquitacatí, culiquitacatí, culiquitacatá, tacatatiquitacatá, tacatatiquitacatá, viernes! Y bueno, pues el culiquitacatá del espectáculo Les contamos que los premios lo nuestro dos mil veintitrés La gala musical, segmentos memorables, la participación de grandes leyendas, muy emotivos Así fue, premio lo nuestro a la música latina En sus treinta y cinco años de celebración, los artistas arribaron a la ciudad de Miami Para ser parte de esta gala de premios Y bueno, la ceremonia de entrega se celebró en el Miami Dade Arena Ayer jueves veintitrés de febrero Donde pudimos pues ver en la conducción a Alejandra Espinosa Quien regresó como anfitriona de esos premios musicales Tras haber hecho una pausa para darle paso a su faceta como actriz Y debido pues a otras circunstancias personales Y bueno, pues junto a ella, Paulina Rubio Y el actor y presentador comediante también, Adrián Uribe Así es que la gala pues tuvo en el escenario pues algunos estrenos mundiales Varios debut en la pantalla de televisión y emotivas colaboraciones Como la participación de la caballota Ivy Queen, quien hizo historia como la primera mujer en recibir un premio lo nuestro A legado musical en reconocimiento a la inspiración que ha generado En las mujeres del género y por haberle abierto las puertas Y otras artistas femeninas en un género históricamente dominado por hombres Premio lo nuestro a la música latina Y todos los vestidos, la gala, los chismes, dimes y diretes y todo Y bueno, pues que bien que disfrutaron muchísimo Y ahora pues tenemos esta noticia de Andrea Legarreta y Eric Rubin Que ellos anunciaron su separación con un estremecedor mensaje Y revelan que fue, que es lo que los llevó a tomar esta decisión Y es la noticia que está corriendo como pólvora Y que nos ha sorprendido a todos Una de las parejas más estables del medio del espectáculo Pues eran Andrea Legarreta y Eric Rubin Quienes ya contaban con más de dos décadas casados Sin embargo, el pasado miércoles 22 de febrero Hicieron el sorpresivo anuncio de que ya no seguirán juntos Y confirmaron su truene A través de sus cuentas de Instagram La conductora y el cantante dieron a conocer Que la decisión de disolver su matrimonio La tomaron hace casi medio año Pero aseguraron que en ningún momento Hubo algo malo en su relación Que provocara que esto sucediera Y bueno, pues aquí un poquito de lo que dice la carta Hoy sentimos que nuestra historia en pareja Se ha transformado Y desde la más profunda sinceridad Y respeto y honestidad Y por el gran amor que nos tenemos Seguimos amándonos desde otro sitio Nuestra historia de amor continúa en familia Como padres de nuestras amadas hijas A las que estamos enseñando Que una separación de pareja No es una separación de familia Bueno, es una carta muy bonita En la cual, pues, una separación sana En la que, pues, lleva amor Respeto, sinceridad, honestidad Y que, bueno, pues es la mejor manera, ¿no? Tienen dos hijas Y así es que Pues ese es el Kulikitaka del espectáculo Y nos vamos bailando Kulikitakati Kulikitakata Takadadikitakata 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 Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.